Buen silencio para que se oiga Toma Merecen Julio Nacos en vivo, la San Juan Pase pa'ca Drácula, poquito pa'ca Ahí va, ahí va Soy un... En las calles dicen que soy loco Sigue la rutina, no encuentran ese tonco Esa es la razón por qué dicen que soy un bosco Miedo no conozco, soy un monstruo En las calles dicen que soy loco Sigue la rutina, no encuentran ese tonco Esa es la razón por qué dicen que soy un bosco Miedo no conozco, no lo conozco Llévate en la fría, no puse la niña Lamentablemente esto viene con curas Sus tumbas, lunas llenas y micros bucanas Delitos, turnos de cinco a cinco Te ponen miedo, amigos, hablando con un enemigo Te hablo en vestido, tiro por tiro A nadie miro que se muera conmigo Aquí le sigo, que liren a mi primo Diosito, ahí te pido que me cuides a palitos Hay que tirar en rollo Dile que yo dije que gracias por su apoyo De nada me arrepiento Un veces estoy perdido Nunca se me olvida de donde este perro vino Hago lo que hago Están equivocados Si piensan que no estoy bravo Háganse a un lado Yo tiro la punta Nada me asusta No me asusta ¡Dãn! No, 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 no That man that talk about Oh, damn Shit That motherfucking dream Becoming true For real Salud 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 Salud, salud Saludos, woohoo Woo Man Monstra Man Blackstone in your head